Antes, compañeros, quiero por ahí visitar a un buen amigo de nosotros, parte de la empresa Pinarca, mi compa Chavita, nada más a poner un pedacito de mañanita, mi compa, mi compa Chava, un pa' de compa Chava, un pa' de mi ciudad, mi hijo. Ya van a dar un abrazo, no te puedo regalar las flores, porque me la regalaron a mí. Muchas felicidades, mi hijo. No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. ¡Eh, eh, a un pinche cumbión que es loco! No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero bailar, y con la bandera tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. No me importaría, vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta la madrugada. Y se prendió la borrachera, con mi banda de jerarquía, oiga. Cantando con mis amigos, no voy a parar la jada, que me sirvan otro vino, que esta noche no se para. Relojo en la madrugada.